¡Aquí estamos de vuelta al estadio Sonora tras la victoria de Cañeros de los Mochis! Y como comentaba Ariadna con Víctor Bojorquez hace unos momentos en la entrevista hablando de Rodolfo Amador y otra vez Amador, Guillermo, influye en el encuentro de los Cañeros. Exacto, él pone el juego 2 a 0 en la segunda y de ese 2 a 0 ya no iban a perder la ventaja los Cañeros. Se acercaron los Naranjeros 2 a 1, pero luego viene Jocho Hernández y pega el cuadrangular para poner 3 a 1. Pero la carrera de la victoria la anota Rodolfo Amador en aquella lejana segunda entrada. Vamos a revisar la historia del juego de este día. Tenemos el resumen del juego número 6 de la repesca, Cañeros contra Naranjeros. Segundo inning, a Amador se vuela la barda. Rodolfo Amador ante el picheo de Dennis O'Grady con 1 en las bases pone 2 a 0 el marcador favor Cañeros. Más tarde la defensiva de Salazar poniendo a Corredor out en la intermedia, pero también la defensiva de Amador poniendo out en la inicial. En la séptima entrada, Dustin Geiger se vuela la barda y acerca a Naranjeros. Todavía estaba Jaime Lugo en el montículo, regalaría base al siguiente enemigo y ahí lo sacaron del encuentro. Dejó 2 a 1 la ventaja, Geiger remolcando Carrera, acercando a Naranjeros 2 a 1. Entonces, en el octavo inning, viene Joshua Hernández a la caja de bateo y también se vuela la barda. Pelota del otro lado, colocaba 3 a 1 el marcador. Los Cañeros más adelante y en el noveno inning, con 12 en las bases, Fabián Cota poncha a Julián León y acaban las acciones. 3 a 1 victoria de Cañeros de los Mochis, se llevan la serie.